El secreto. Una historia basada en las culturas fiaguita e inca. Uno, te voy a decir. Dos, algo importante. Tres, no se lo he dicho. Cuatro, nunca nadie. Cinco, yo sé que te vas. Seis, a impresionar. Siete, hice además. Ocho, que tú también. Nueve, lo puedes lograr. Diez, y es que aprendí a contar. Uno, te voy a decir. Dos, algo de vuelta. Tres, yo tengo un secreto. Cinco, que me avergüenza. Ocho, prométeme. Cuatro, que no reirás. Nueve, que nunca nadie. Seis, le vas a decir. Siete, yo no sé contar. Diez, nadie me quiso enseñar. Cuatro, nueve, ocho, seis. Uno, hola, soy Aziri. Dos, no puedo evitar. Tres, escuchar los secretos. Cuatro, de los demás. Cinco, si tú no sabes. Seis, enumerar. Siete, con este quipú. Ocho, te voy a enseñar. Nueve, de nudo en nudito. Diez, verás, qué fácil es contar. Con mi quipú de colores vamos a contar señores para sumar y sustraer. Un quipú tamaño no tienes que ser. Con mi quipú de colores vamos a contar señores para sumar y sustraer. Un quipú tamaño no tienes que ser. Siempre puedes aprender. Y aquí donde ahora está Perú, Bolivia, Ecuador y Chile, extendió su dominio el Imperio Inca. Y aquí en Chile estuvo la cultura de Aguita. Estos son pueblos precolombinos de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!